De toda la época esa, tengo tres cartas de mis padres, en la que me pedían por favor que escriba, que escriba, que querían saber si estaba vivo. Nosotros escribíamos en unos papeles que eran cartas abiertas, como esta, que yo tengo una de recuerdo. Era una carta que se ponía el destinatario y uno escribía ahí y la dejaba así porque ahí la revisaban. Revisaban todo lo que nosotros contábamos. Estaba prohibido hablar de cuestiones militares. Mi papá nunca supo, hasta que yo le mando la primera, no sabía dónde había ido. Pasó mi tiempo, hasta que recibe mi primer carta, dice papá vos me tenés que escribir a tal dirección, a esta, a esta, a la base de esta de Trelew. Creo que uno no está preparado para esto. No está preparado. Para una guerra no está preparado. Uno va haciendo el día a día y va aprendiendo. Pero lo que sí tengo consciente es que lo hacíamos todo y dábamos todo. Y dábamos todo. Hasta perder la vida si era necesario. ¡Ahhh! ¡Gracias!